Ante la escasez de agua que se vive en diversos municipios del Estado de México, la demanda de pipas de agua ha aumentado considerablemente, pues a los vecinos de las colonias afectadas no les ha quedado más que hacer uso de este servicio, que si bien no ha subido, el costo de las mismas es considerado alto. Está muy demandado ahorita el servicio. El dueño de la pipa que yo conduzco por el momento no ha subido los costos. Son los mismos. Esta chica está en 500 pesos. Es de recordar que la escasez de agua comenzó desde el año pasado, derivado de los bajos niveles del sistema Cuchamala que registran menos del 50% de abastecimiento y que ha afectado a más de 20 municipios de esta entidad, así como de la Ciudad de México, por lo que actualmente la demanda de las pipas de agua ha ido en aumento, sobre todo durante los últimos dos meses, principalmente en el Valle de Toluca. Es que en varias colonias se fue, en varias colonias de la Ciudad de Toluca se fue y sí se ha aumentado un 90%. Ante la escasez de agua, el abastecimiento privado ha comenzado a ser el negocio del momento, pues una pipa de 5.000 litros oscila en los 500 pesos, mientras que una de 10.000 litros se encuentra en 1.000 pesos. Guillermo Guadarrama, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.